vamos a piquete buenos días mira advertencia personas con oído sensible no vean este vídeo me voy a votar de salado porque hay una cosa que me ha indignado pero he estado chispas yo nunca hablo de este tema yo nunca me refiero a este tipo de gente ni al mundillo de ellos ni a lo que hacen ellos pero ya les digo si eres de oído sensible no veas este vídeo y estoy refiriendo a la polémica de esta última como se llama el bebechito bubuchito bebechito este chamaco ahora de la onda esta de marca mandarina con el otro entonces el tiger este entiende ayer así de refilón me pasó un vídeo mínimo de lo que pasó con una muchacha que se subió al escenario año tú sabes la juventud se emociona con sus artistas y quiere subir y dar un pesito un abrazo apretarle una nalga no sé tú sabes cómo se pone la gente cuando uno es artista tú tienes que estar listo para cualquier evento porque esas cosas pueden ocurrir pero cuando yo vi lo que pasó en ese vídeo y adiós mío las tripas las tripas ya las tripas es una cosa así que volcán miren este vídeo hacer y dime dime qué tú sientes cuando te echa esto bailando y la cara se nota lo rico que la está pasando yo te digo no me voy a hacer que cosas es verdad me tomo ando con un café y todo para refrescar la jugada porque desde ayer ando indignado con esto que yo nunca te hablo de reggaetonero ni me importa reggaetón esa gente yo le doy el paso de largo porque no forman parte ni de mí ni de lo que me interesa a mí en la vida ni de lo que yo quiero que en el que ustedes se enfoquen y nada eso por tanto no hablo de eso pero tú viste cómo tratan ese chiquito como si eso fuera un saco viejo una cosa una un eje un excremento humano la cogen por el pelo así como si fuera de la manera más asquerosa parece mentira que todos esos machos hayan salido una mujer hacer que tengan hermanas primas abuelas la tiran del escenario papi tuviste como tiran esa chiquita del escenario pero no 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 la otra parte de la película es el público tuviste chamaco que está gritando voten esa loca coge la presa chico cogen la presa y todo el otro lo logró lo logró lo logró la presa mientras la iban tirando por el cocote descocotada la chiquita del baile tipo se tiró atrás parece cagarle o sea para mí que le doy unas patadas unas cosas y de repente oye si dale coge la presa ven echando yo me quedo así de hacer ese mundillo de reggaetón obvio ese es el mundillo de reggaeton eso no se lo hace una mujer hacer hacer vamos a estar aquí esos son los guapos de cuba esos son los machos pelo en pecho espalda plateada machos alfas de cuba que mira mira esto a lo que se dedican hacer la seguridad de los reggaetoneros que garantizan el cuba el pan y circo tú sabes en cuba tu tremenda hambre tremenda miseria no tiene absolutamente nada no tiene vacaciones no tiene esperanza no tiene futuro pero ahí están los 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 segurosos cuidando al reggaetonero que le va a dar pan y circo a la gente que está ahí con medio maní en el estómago y un vaso en mi lordo y ahí del momento es que tú te fijas ser y es que artista público seguridad todos están hechos los unos para los otros son los ositos del cariño compartiendo el fango el maltrato la vulgaridad la indecencia y esa violencia obvio eso es maltrato a la mujer y fíjate tú eso le gusta a todos los machos esos que estaban ahí apoyando a la gente echando con la presa vieja sale echando y también le gusta a las mujeres que siguen a esos machos porque bueno esa muchacha una niña una niña jovencita que tiene un nombre esa tú sabes la 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 tigresa h&h no sea un nombre eso que se ponen ahora mismo todos los muchachones en cuba pero es la misma salsa para dos mundos y con estos machos después tú te pregunta en cuba porque a tantas mujeres le terminan con una pila puñalada o el macho con un ataquito de tarro un ataquito de celos machos débiles hacer eso es debilidad en realidad todo este mundillo de reggaeton toda esta historia eso es un culto es el culto al hombre débil al hombre cobarde al hombre poca cosa el hombre que tú ves que te tiene que gritar en todas las canciones en todos los vídeos que hoy te tengo 80 mujeres o el viste como yo tengo dinero se los vía de esos y facturos no es que mira que yo tengo carros para mí yo tengo ropa mami yo tengo prenda mami mira la cubana esta de cosa más linda una prenda no sé cuántos kilates o si soy un salvaje además que yo quimbo mejor que nadie mami todo eso es síntoma de un hombre débil de un hombre inseguro de un hombre cobarde de un hombre bueno este mismo chamaco este bebechito este es una canción que le dice una mujer de una cosa esa de tu corazón latía cada vez que yo te lo metía y tú te quedas sin ser que está más infantil esa papi se quimba en todas partes del mundo hace quimba toda hora en taparrao arriba una mata en un jacuzzi en un spa en un sauna en una moto acuática en todos lados se quimba en todas partes del mundo pero en cuba duele por la falta que hay de proyectos de vida de esperanza de que la gente tenga ilusiones donde la vida empieza y se acaba en el metisaca y tú ves a todos los machos todos los la machoteca en todas las esquinas todos los días haciéndose los mismos cuentos de las evitas que se comieron la noche anterior o de la semana pasada una evita que la cogieron se la comieron un lancho derrotaron al final la ropa interior de las evitas pues se la tragaron completa que yo no sé en qué tiempo porque todos los días de estos machos están en las mismas esquinas metiéndose en las mismas mentiras y repito eso es el hombre débil hacer ahí tú te das cuenta de la debilidad de la inseguridad y de la onda esta que tú tienes que salir dándote de golpe en el pecho porque tú sabes que andas flojo por la vida aquí en noruega papi si tú en noruega aquí tú estás soltero hacer tú te aburre el quimbeteo pero te aburre pero para aburrísimo porque aquí los hombres trabajan las mujeres trabajan todos tienen dinero todos tienen casa todos tienen carros nadie necesita ni depende de nadie todo el mundo es libre e independiente y tú te metes en un bar te metes en una discoteca y de ahí empiezan miradito miradito a ese no sabes porque pones al picón y a las 23 horas y todo el mundo sale a tener censo de todos los tamaños y tú en tu carro yo en el mío para donde nos vamos para tu casa o para mi casa vamos a donde sea vamos a papá y al final hacer una noche de locura fue artificial en la cama se exprime el tamasutra susurran los astros y las doncellas y los dragones y de momento tremendo sudor y tremenda historia pero ya al otro día hoy todo bien pintado tremenda experiencia una bonita experiencia que te vaya bien en la vida todo el mundo sigue con su vida hasta que se encuentra su pareja con la que se va a casar pero mientras tanto todo el mundo está porque repito todo el mundo aquí tiene una vida tiene trabajo tiene proyectos es independiente en cuba falta de todo eso y bueno a falta de todo eso y que sobran un montón de machos débiles que no pueden garantizar nada de esto en un poder viven en un país que se destroza y como tienen tremenda falta de testosterona en el alma en la moral en los principios y además le tienen tremendo pánico a canel y a raúl bueno esos son los machos débiles que todos los días se la pasan diciendo pero quimbo más que quincón yo tengo dinero tengo rojas y son animal mami obviate eso conmigo si hubo hombres débiles o mira muchachos muchachos que yo le digo a mi esposa mami tu corazón latía cada vez que yo te lo metía mi esposa me mira así me dice ser yo bebé tú eres sonso tú eres anormal de qué tribu de guanajo fosforescente tú saliste luísito hacer mira el corazón de mi esposa late y el mío mi corazón late con ella no sé por el hogar que juntos estamos construyendo que estamos construyendo una casa preciosa linda afable con una atmósfera súper bonita yo aprendiendo de ella ella aprendiendo de mí nosotros aprendiendo juntos un día nos queremos caer a mordida otro día nos caemos a besos y esa convivencia aprender el uno del otro y aprender a echar la vida para adelante junto con nuestros hijos eso es lo que nos hace a nosotros latir el corazón de ambos la crianza que le estamos dando a los chamacos de nosotros no sé con lo estable que es nuestra economía familiar gracias a que los dos trabajamos y nos esforzamos eso nos hace latir el corazón de nosotros también no sé podernos ir de vacaciones toda la familia por ejemplo a croacia coño qué cosa más linda por ejemplo otra cosa que me hace a mí latir el corazón es mío es de ella es de todo el mundo es por ejemplo que yo he estado segundo a segundo en todos los partos de mis hijos a hacer empujando junto a mí a mi esposa ella con las contracciones usando grito y yo dando de masaje hasta que mi hijo salió y lo abrace y le corté el cordón umbilical y de repente eso es lo que hace que mi corazón lata con ella y el de ella conmigo tú me entiendes eso es lo que nos hace a nosotros seres humanos valiosos íntegro con fuerza con principio con tremenda en la vida para echar para adelante de la manera más correcta posible porque eso es la vida tener buen sexo papi eso eso es parte del paquete no coño hacer dime de que tú especula y te diré de qué careces eso es normal papi aprende a satisfacer a tu pareja y tu pareja a ti y explórense y búsquense y punto a punto b punto c punto g y ya tú sabes a explorarse que la vida es preciosa en una onda tántrica pero eso no te define a ti como que ya tú eres el animal de los animales cuando la vida es mucho más amplia y mira vamos a parar un momentico de esta toda esta cosa y vamos a dar algo lindo pues tú sabes cuando yo me voy inyectando las venas y la sangre y yo veo las cosas que pasan en cuba yo tengo que pasar rápido a un refrescador de pantalla y en este caso se llama a mauri design oye uno de los patrocinadores de este canal si tú quieres que tu casa no sea una casa reguetonera si tú quieres que tu casa sea una casa con altura una casa con 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 lo que lleva con el diseño precioso decoración linda una casa esa tú sabes que haciendo de lo ordinario algo extraordinario usted tiene que llamar cuanto antes no pierdas tiempo a mauri design marca este número que ves en pantalla que es tu número de la suerte ese número ahora mismo tú vas a ver una cartomántica y la primera carta no va a salir ni de trébol ni de hojita ni las cartas de tarot te va a salir el número de mauri design llama a mauri design para que tu casa se ponga a la altura de tus sueños a la altura de lo que tú eres para que tu casa te representa una casa preciosa hermosa con decoración de lujo diseño de lujo todo cuidado hasta el más mínimo detalle así que a mauri design haciendo de lo ordinario algo extraordinario los hombres débiles autodefinen por bueno por como meten el pito que son el subproducto de un país que se cae a pedazos y lo peor es que muchas mujeres aplauden a todos estos machos aunque después tipo en su debilidad de carácter en su flojera en sus ataquitos de culo por celo y cosas le caen a puñalar a las mujeres a un ataquito de tarro en donde sea y cada día todos los días una mujer muerta nueva en cuba por un ataquito de celo de machos débiles hacer y el patrón de minimizar a la mujer se repite en todo este mundillo de reggaetón se repite es parte del daño antropológico bueno se mira la anécdota esta del tiger con el tiger como es la anécdota esta que hizo en me llegó el fragmento en un programa destino todo ese que de repente el tiger cuando cayó en un hospital que dicen que andaban pericados andaban no sé qué cosa y que tremenda pena y salieron las fotos todos así tirados arriba de una cama y de momento que metió el tipo en el programa de esta gente para limpiarse hacer que no porque yo andaba con mi gente en un carro y en el medio del carro y de momento para el carro en una esquina a la bola mami a la bola que todos somos redondos y vamos a robar por la vida en el medio de la carretera que inveteo le metí 180 con 240 y de repente en el medio de todo eso el carro temblando el universo temblando y todo el mundo diciendo el tiger se está poniendo de madre se tiró a la policía y yo me tiré en cuero y la gente a mí en cuera por acá me subió la presión y por eso fui para el hospital o sea que tú te pones a analizar así toda esta historia y yo te voy a decir una cosa si yo louis denner en un programa público para disimular un descaro mío comparto mis intimidades con mi mujer si yo expongo a mi mujer en un programa público haciéndome el cabrón mi mujer me da una vota pero una clase vota por descarado por el sucio y por flojo de carácter porque a mí no uses no uses a tu pareja asume los caballeros no tienen memoria los caballeros no tienen memoria agobio pero entonces cuando analiza todo este patrón de maltratar a la mujer de minimizar a la mujer de como si no como si hubieran salido de una garrapata checoslovaca patinando en el medio de la siberia como tú usa a las mujeres para todos pueden ser el patrón que se repite que mucha gente en el concierto de bechito que a la cogen como un sable para la tiran para el escenario y en el público con ese gen de policía chivatón que le han inoculado tantos cubanos hay uno gritándome de la breza dale vieja la loca esa y tú te quedas y dice es que todo eso es este mundillo ser eso eso es este mundillo mira todo un ejemplo aquí sencillo para que tú veas lo que es un artista con integridad un artista decente un artista que respeta a las mujeres mira seré michael jackson el artista más grande del mundo mira cómo trataba a los fans que se subían al escenario en estado de histeria trance loco porque marquen jackson despertaba una historia de la gente lloraba se desmayaba le bajaba a la azúcar prieta y sin embargo mira en este primer vídeo el chamaco se sube a la plataforma de michael jackson la plataforma sirve elevada formato un artistaje eso los que ama en estados unidos anuncia luce goza la plataforma moviéndose michael jackson volando guau y mira como michael jackson para que chamaco no se caiga porque eso sirve elevar aguanta a su fanático hacer y sigue cantando dando lo mejor te sigo un tremendo amor tremendo cariño hacer echar de esta pila de este video Te das cuenta la diferencia Entre la jeva que le va para arriba a este muchachito Y este muchachito, un susto, un miedo Que de repente el chamaco se puso pálido Se puso pálido y de momento a tu sabes Y mira, sin embargo, mira a Michael Jackson hacer Y mira aquí en este otro video como la propia policía Sube a una fanática y mira El cariño, la delicadeza Papi, de Michael Jackson Pero por último Mira como abraza a otras fanáticas Mira, mira, mira que lindo hacer Fíjate tú Gobio, te puse tres videos Tres videos, para que tú veas que no fue uno Pasaba cada rato Eso le pasaba a él en todos los concientes Y en todos los concientes el tipo se comportaba Como un caballero, Gobio Como un caballero Ahí tú estás viendo la humanidad La empatía de Michael Jackson Sin embargo, te diré para Cuba Y qué dice el bebecito Después que extraejo toda esta polémica Que yo vi el video y me indigné Cuando yo te hablo a ti es reggaetonero Cuando yo te hablo a ti Nunca te hablo de esa gente Porque a mí esa gente no me impacta ¿Me entiendes? Pero cuando yo vi ese video Vi el público Vi el chamaco Y veo que al otro día el chamaco dice Oye, no tengo que pedirle disculpas a nadie Tú te quedas así Mi hermano, sé Tú naciste de una mujer Coño, por favor, respeto Que la muchacha se puso un poco pesada Bueno, oye Decentemente Se saca del concierto Y se le dice No puedes entrar más Pero de tirarla De darle golpe De darle pelo De tirarla como un saco de papa para abajo Eso está feo, Gobio Y aunque no lo hayas hecho Tú no Porque yo no vi lo que hizo mi seguridad Entonces yo no sé Te estoy diciendo, papi Es el patrón De los hombres débiles Hay que asumir lo que pasa en mi mundo Lo que pasa en mi escenario Lo que pasa en mi concierto Yo soy el máximo responsable De lo que pasa Y yo tengo que educar a la gente que trabaja conmigo Yo tengo que educar a mi seguroso Yo tengo que educar a todo el mundo, Gobio Que no puedo salir a la atención Yo no tengo la culpa de nada Yo no pido disculpas Coño, seres Coño, Gobio Pero vuelvo y te repito Este es el patrón De ese mundillo Que es el culto Al hombre débil Que en un país que se talla a pedazos Necesita demostrar que él es el animal Que tiene ropa Que tiene dinero Que quien va bien Que hace de todo Lo triste de este asunto Es las mujeres Que siguen todo este jueguito Adoran a todos estos machos Y te lo metía El corazón latía Y no sé qué Mija Eso es lo triste Pero muy deprimente todo Muy denigrante todo Vamos a respetarnos Seres Construir sociedad No es No es Obviate el canelo El canelo Y toda esa gente Hay que sacarlo del mapa Pero nosotros Preocúpate por ser mejor persona Cobio Preocúpate por ser una persona íntegra Ese país te diseña Para ser un careguante Un descarado Un débil Un cobarde Un especulador Gritón Chanchullero Por gusto Tú preocúpate por ser lo contrario Eso Por tener Mira La mejor manera De vencer la pudrición Que hay en Cuba Es tú Tratar de ser lo mejor posible Todos los días íntegro Papi No tratar una mujer así ¿Me entiende? Porque todos nosotros Nacimos de una mujer Y la mujer merece respeto Merece respeto No que la cojan por el pelo Le halen el cocoto Y la tiran de cabeza A un escenario para abajo Y después Le hagan lo que no se vio ahí Que sabrá Dios que le hizo Mientras otros machos decían Saquen esa loca Metan la presa Hombres débiles En eso se resume todo Hombres débiles Por eso tú lo ves Cada uno de los años Es famoso Esto, lo otro Pero las panzonas esas De tanto comer de la ansiedad De que no pueden Con ellos mismos Con su alma Con su conciencia El perico para arriba El perico para abajo Hablando cativía Todos los días en las redes Hombres débiles Aquí tienes el cuadro Y aquí tienes un ejemplo De lo que significa Ser una persona débil Y lo triste Es las mujeres Que siguen Todo este fenómeno Y toda esta farándula Yo si quería hacer Esta reflexión A sacármelo de aquí Ya me quiero hablar más De esto Ni quiero hablar más De este chamaco Ni me importa Reggaetón Ni me importa Ese mundillo No me importa Pero cuando veo Un caso como este Es una cosa Que no me dejaba No me dejaba Seguir en paz Con mi historia Que estoy siguiendo Tastaya María Corina Lo que va pasando En Venezuela Que pasa en la política Internacional Lo que pasó con Trump Ahora Que va a pasar En los meses siguientes Como va a estar En la historia Con Cuba Con estos mafiosos Eso es lo que me interesa A mí Pero cuando veo esto Dios mío Ahí es donde yo veo La verdadera dictadura De los 62.000 milenios En hombres débiles De hecho La debilidad De los machos La testosterona Aguada Con miel de pulga Es lo que hace Que eso sea El mayor combustible De Canel Y Raúl Castro Nada Ya Me desahogué Dije lo que tenía que decir Ojalá Y este chamaco Porque nunca es tarde Para ser mejor persona Ojalá Y este chamaco Pida disculpas Concientice De la jugada Y coño Que siga triunfando Mira Le celebro su triunfo Que se lo meta Que se ría Que se lo metía Que se lo Lo que él le dé la gana Pero vamos a ser mejores personas Obvio Vamos a ser mejores personas Serio Ok Ya Me desahogué Me piro Nos vemos En el próximo video Chao Chao